Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este vídeo en el cual haremos una pequeña recopilación de las nuevas cosas que se van a venir a la nueva versión de Minecraft, la Minecraft 1.20. Mucha gente está decepcionado con estas actualizaciones, principalmente porque, oye, es de las peores actualizaciones de todas, a decir verdad, de las que pocas cosas han agregado. Y, además, cosas un poco... Otra cosa importante es que es la 1.20, es un número importante, o sea, tendría que haber habido una revolución minecraftiana, sin duda alguna, en esta update. Igual que espero que en la 1.69, pues haya también cosas bien guapas de actualización de Minecraft. Sexcraft. Perdón, es que creo que tengo COVID-19. Bueno, como podéis ver aquí, la fuente en la que me estoy basando es el Twitter oficial de Minecraft. Como podéis ver, este es el Twitter oficial de Minecraft. No, no lo sigo, estoy tilteado, no he votado en las votaciones de la 1.20, también estoy tilteado. Y, bueno, vemos por primera que van a haber como nuevas skins de Foul, que te ayudará a contar tu historia de Minecraft. Y aquí tenemos, pues, estas serán las nuevas skins. Por defecto, ya no estarán el Steve y el Alex, que, por cierto, a ver cuándo hacen un rework al Steve con esta puta barba bigote tofea. El ruido este está guay, eh. Otra cosa que han metido, como podéis ver aquí, son los carteles colgantes. A ver, esto sinceramente me parece, pues, una idea buena, entre comillas, pero es que, a ver, yo qué sé. Minecraft siempre mete cosas que con los mods se puede hacer y que mola. No sé. Un ThinkSuite Armor Up. Han metido algo que, bueno, en verdad esto sí que me parece útil, que es hacer bloques de bambú. Como podéis ver, aquí tenemos como planks, o sea, madera de, eh, madera, entre comillas, de bambú. Y aquí como una puerta, ventanas, trapdoors, eh, vallas y, eh, demás. De bambú, que, bueno, queréis que no, le da un toque bastante guay, bastante guapo. Pero, no sé, sinceramente el color me parece demasiado brillante. No me termina mucho de gustar, eh. Y, bueno, también han metido, pues, una nueva variación de botes. Eh, que son, pues, botes de bambú. Que, bueno. Demasiado colorido me parece los botes. Sinceramente el tipo, el color no me termina de gustar mucho. Pero, bueno. El diseño en sí está guay, pero el color del, no, me termina mucho de gustar. Otra cosa que han metido, que todo el mundo siempre lo usaba con mods, pues, es el hecho de que se puedan almacenar libros dentro de las librerías. Que son unas librerías especiales. Se pueden sacar libros y meter. Eh, como podéis ver. Estar hasta encantado, si no. Y se puede hacer hasta mecanismos. Como si quitas tres libros, pues, eh, se habrá, pues, un mecanismo. Este es el nuevo mod. El camello. Que, bueno, servirá principalmente para recorrer, pues, las partes desérticas. De forma más rápida. Eh, bueno. Eh, como deciros que me parece muy feo. Sin deciros que me parece muy feo. Bueno, pues, ahí está el camello. Y, bueno, el mob que ha ganado de las votaciones que van a meter es... El Sniffle. Yo, sinceramente, como no mejoren los bugs que hay en Minecraft y el rendimiento. Eh, yo no sé qué está pasando. Pero es que, por muchas autorizaciones que saquen, yo sigo jugando a las versiones antiguas. Porque... Porque se puede usar mods y hacer literalmente todo esto. ¿De qué me sirve que tarden dos años en saquen esta puta mierda? O sea, es que es increíble. O sea, madre mía, por favor, vivan los mods. Y los desarrollos de Minecraft, tío, que mejoren la base del juego. Que mejoren el rendimiento. Y que hagan a la gente... O sea, no sé, tío. ¡Ah! Y, pues, bueno. Sacaré un vídeo más completo cuando se saquen las snapshots de Minecraft. E iremos testeando cosas. Espero que metan cosas que no han metido. Que me sorprendan. Que Minecraft 1.20 tenga un secreto tocho. Que no han descubierto. Porque es que si no, yo no sé. O sea, es que yo no la voy a jugar. O sea, plan... Es que los mods y los plugins es literalmente la mayor locura de Minecraft. Y no lo que sacan de actualizaciones ellos, que encima tardan dos años. Espero que le des like, que os suscribáis a la campanita. Que me comentéis cuál actualización... O sea, cuál de las cosas que han metido en esta actualización os gusta. Y qué pensáis acerca de, pues, esta nueva versión de Minecraft. La 1.20. Si creéis que hay una conspiración detrás de todo esto. Si en verdad la Minecraft 1.20 es una locura. Y no nos lo han querido decir. Así que nada, nos vemos. ¡Chao!